hola amigos saludos y bienvenidos como cada sábado os traigo una receta nueva y hoy toca bizcocho de mandarinas que es riquísimo y muy fácil de hacer si lo queréis hacer os dejo la receta que abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cogemos cuatro mandarinas pelamos dos y las cortamos en ocho trozos y ahora vamos con las otras dos que no hemos pelado cortamos por la mitad si hay alguna pepita la quitamos y seguimos cortando estamos a dos a ocho trocitos y los ponemos normal añadimos los huevos azúcar aceite un yogur y lo batimos una vez lo tenemos todo bien batido añadimos harina sal y la levadura lo mezclamos todo hasta conseguir una masa homogénea así ya la tenemos lista y en un molde que ya hemos untado con mantequilla lo hemos rociado con harina y ha quedado por efecto para que no se engancha nada vertemos la masa y con la ayuda de una espátula sacamos resto que queda en el bol porque aquí no se tira nada lo movemos un poquito para sacar las burbujas de aire que hay y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos una vez pasado tiempo abrimos el horno y fijaos que pinta es una maravilla y huele que alimenta lo dejamos enfriar y cuando ya está frío del todo ponemos un plato encima y le damos la vuelta saltamos el molde y mira, 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 mira que maravilla lo decoramos con unas rodajas de mandarina y ya lo tenemos listo para presentar y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, mira que pinta y que esponjoso ha quedado para pegarle un bordesco si te ha gustado la visita de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gisto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.